Hay una cruz en silencio, en la angostura del río, la cruz sobre la barranca, la que resiste el olvido. Es una cruz de quebracho, que Don Gómez restauraba cuando en su lugar primero, altos yuyos la tapaban. La cruz que recuerda el grito, de viva la soberana independencia argentina, que viva, gritó Mancilla. La cruz que la historia oculta, la que parece dormida, es una cruz de victoria, es una cruz que nos mira. La que de pie nos espera, para despertar el grito, y remontar las banderas que liberaron el río. Hay una cruz en silencio, en la barranca del río, es una cruz de quebracho, la que resiste el olvido. La luz de la vida Gracias.